Pasamos ahora a las notas internacionales, el nexos entre políticos y miembros del gabinete del presidente Álvaro Uribe con paramilitares de extrema derecha siguen saliendo a la luz pública. Ayer fueron arrestados dos congresistas y el fiscal de Colombia acusó al exdirector del DAS, Jorge Noguera, de poner el departamento de inteligencia a la orden de paramilitares para asesinar a sindicalistas, periodistas y profesores universitarios. Alfredo Correa era un reconocido profesor y defensor de los derechos humanos en Barranquilla. El 17 de junio de 2004 fue detenido por el DAS. Lo acusaban de ser el ideólogo de las FARC y de querer formar junto con el gobierno de Venezuela una guerrilla bolivariana. La reacción de Alfredo fue, ante todo, quedarse en el país, contratar una escolta privada, porque, bueno, luego nos decía que él, si se iba del país, lo que iba a generar era un manto de dudas y que él quería demostrarle a la sociedad colombiana que no era un guerrillero, que lo que era era un académico comprometido con la sociedad y comprometido principalmente con los desplazados. Las acusaciones contra el profesor Correa se basaban en testimonios falsos de supuestos guerrilleros que tiempo después resultaron ser paramilitares reinsertados. Pedro Carvajalino era alumno del profesor Correa. Estábamos haciendo como una especie de investigación basada en historias de vida, en entrevistas, en estadísticas sobre el problema y la tenencia de la tierra en Colombia y cómo esto estaba generando desplazamientos por parte de los paramilitares principalmente que luego roban las tierras de ellos. La investigación se llamaba la pérdida de la personalidad jurídica y el patrimonio cultural en los desplazados. Por esta investigación, Jorge Noguera incluyó al profesor Correa en la lista de personas que los paramilitares debían asesinar. El 17 de diciembre fue avaliado en una calle de Barranquilla. Las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una práctica cotidiana durante el gobierno del presidente Uribe. En sus nueve años de mandato, el ejército y la policía asesinó a más de 1.600 inocentes que luego fueron presentados como guerrilleros.